Bienvenidos a esta charla sobre cultura de paz. Esperamos que este sea un espacio para reflexionar juntos sobre la importancia de construir un mundo de armonía, respeto mutuo. Esperamos que también estos sean pilares fundamentales en nuestra convivencia. De parte de las autoridades de la Universidad Central de Nicaragua, les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Hay un concepto, si ustedes se preguntan, que es la paz. Y el camino más corto, como ya había hablado de siempre, es la ausencia de la paz. Pero eso es lo que nos han perdido y lo que nosotros hemos comprado. La paz no solamente es la ausencia de guerra. La ausencia de guerra es parte de la paz. Y ese es un concepto que nos han perdido la clase dominante, que es la que ha venido haciendo toda la ideología alrededor de eso. Y eso es la perspectiva occidental y de lo largo occidental que estamos hablando de Europa, que es el imperio dominante hace muchos años que invadió y puso sus ideas en los países internacionales. Estamos hablando de África, que todavía siguen, y América Latina. Y esa es una concepción negativa, ¿verdad? Esa es una concepción negativa. Pero la violencia estructural, o sea, la violencia que existe, que la sufrimos todos, no necesariamente es visible, pero la sufrimos todos. Es, digamos, toda aquella acción que altera nuestras necesidades humanas, la violencia y la violencia estructural. Y entonces hay una relación ahí con la pobreza. Pero tenemos el concepto equivocado, porque nos han vendido eso, que al final ya los pobres son producto de ellos mismos, son pobres porque quieren. Yo hoy en la mañana estaba escuchando, por ejemplo, una charla sobre el cambio climático, y que al final el cambio climático es el que genera que haya poca producción, hay sequía, hay amnudas, pero al final son los pobres los que están despagando. Y si escarbamos un poquito más, ¿por qué despagan a los pobres? ¿Por qué son pobres? ¿Quién se denunció de ese árbol anteriormente he hablado? ¿Quién enseñó a dónde condujeron eso? Y todas esas cosas, digamos, que trajeron, que producen daño a las necesidades básicas, como la libertad, no lo consideran como violencia. Entonces, dicen, no hay guerra, hay paz. Falso. Falso. Eso es violencia. Eso nos lleva a contradicciones. Porque el conflicto es producto de la relación de todos los seres humanos. Siempre es conflicto. Es producto de esa relación. La cultura de paz nos lleva a que no se haga resolver esos conflictos por las vías del miedo, del entendimiento. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en la calle, una fila de vehículos con la vida, ahorita, y un taxista, ofende el motorista, el motorista está en el busero, y se crea en el conflicto. Y el conflicto existe entonces. La violencia, la pobreza y la desigualdad no son conflictos. ¿Qué produce eso? Eso lleva tarde o comprando al enfrentamiento. Somos una sociedad humanitaria. Tenemos los mismos derechos. La desigualdad y la pobreza puede ser causa de la violencia, pero también la violencia puede ser resultado de la desigualdad y la violencia. El objetivo entonces de la cultura de paz es crear condiciones para que nosotros podamos resolver ese conflicto y acostumbrarnos a resolver ese conflicto por esa vida que no nos lleve al enfrentamiento. esa cultura de paz es la carrera de todos, de todos los seres. Nosotros aún hablamos de la cultura de paz porque todas estas acciones de la Colombia, de la guerra, nos han hecho acostumbrarnos al conflicto, al enfrentamiento y lo tenemos muy dentro. Y cambiar eso es una carrera de todos. Es un tema difícil. Los vehículos para la cultura de paz tenemos que entender que es un proceso que los sociólogos no interpretan como la socialización y la socialización no es otra cosa porque lo que ustedes hacen oigan bien lo que ustedes hacen son los nuevos miembros de la sociedad. Entonces, el primer pedículo de la socialización es la familia. El otro vehículo son los padres. Cuando decimos los padres son los amigos, el grupo, los que nos rodean. y el tercer vehículo es la escuela de la ciudad. Ese vehículo es importantísimo para mantener esa línea y comenzar a aumentar una cultura de paz. Y es una cultura que se exige aumentar para poder transformar este país. y es difícil pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La cultura de paz en este lado entonces no solamente es la ausencia de ver, la ausencia de conflicto, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación, es el derecho a la participación, es la inclusión. Si tenemos todas esas condiciones podemos alcanzar para la gente la paz. Queremos evitar los conflictos pero la paz es esencial para el desarrollo. Y si queremos transformar este país tenemos entonces que incluir en todas las acciones y arrepentidas la paz. y para eso tenemos que asumir la cultura desde nuestra vez la cultura de paz. Hay que construir la nueva la nueva declaración. Y esta costumbre de resolver este problema de otra manera enseñándole a la gente que se va a funcionar que se va a entrar en la vida. Seguimos aportando por la paz. Y para llegar a la paz necesitamos un uso de todos los que nos 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 estamos a ese nivel de diversidad en el pueblo tenemos mayor responsabilidad que nos tienen que imaginar que nos parte de lo que enseña el pueblo de la paz. Por aquí enseña el pueblo de la paz a partir de las instituciones y condiciones propias de cada mundo. Y nosotros tratando de construir paz para el desarrollo paz para la pobreza paz para el acceso a la educación paz para el acceso a la salud preparan ustedes a los mejores técnicos y profesionales para que vayan al servicio de todos nosotros esa es la carrera de ustedes y eso es cultura de paz. Nuestro norte es la paz porque a través de eso viene el desarrollo del pueblo y ustedes pueden su papel de la paz. cumplan ángan y vayan a ser mejores que los muchas gracias.